El alcalde de Valledupar, Melo Castro González, se desplazó hacia el resguardo indígena Sabana Crespo, estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, para tener un encuentro directo con representantes de la etnia Aroaca, en el que ratificó su compromiso con la defensa de los principios ancestrales y el medio ambiente. En el diálogo adelantado, el Melo Castro pidió a líderes y miembros de la comunidad trabajar en equipo para resolver las necesidades prioritarias del resguardo. Palabras de agradecimiento puedo tener con ustedes. Aquí el Melo Castro es el alcalde de ustedes. A las mujeres quiero que sepan que van a contar conmigo, que aquí lo que hay es un joven comprometido con ustedes. Mis mejores intenciones para todas ustedes. Castro finalizó su intervención manifestando que la zona rural de Valledupar tendrá prioridad en su administración, razón por la cual se adelantarán proyectos en materia de agua potable, vías, educación, sector agropecuario, entre otros.